¿Cómo estamos? Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. Esto es Noche con Sabor, el mejor show de la cocina en Nicaragua. Les comiendo que tengo un super mega programa el día de hoy. Lunes Santo, empieza la Semana Santa. Bueno, ya estamos encaminados desde hace rato, porque siempre todas las religiones cristianas empiezan sus celebraciones, por lo cual, pues, gracias a Dios que estamos aquí, gracias a Dios que la vamos a pasar increíble. Por favor, cuídese. Va a ir a las playas, va a ir a los ríos. Por favor, pórtese bien. No tome mucho. Goce a la familia. Relájese. Hoy tengo un invitado especial. Un super invitado especial que va a acompañar esta receta. Vamos a hacer una receta que es más mar que otra cosa. O mejor dicho, más con sabor a mar que otra cosa. Para todos los alérgicos, ya van a ver cómo. Yo les voy a dar la opción de disfrutar o tener la sensación de que comen marisco en abundancia. Ya van a ver cómo. Llamen a todos esos alérgicos, llámenlo. Díganle, venga, venga, venga. Vamos a comer algo de marisco que es para alérgicos. Entonces, ahora presentamos a quien nos va a acompañar, nos va a decir cómo va a estar esta Semana Santa. Es el director de OFEM, un hombre que sabe de clima, de mareas, de mares, de ríos, de todo, ¿sabe? El hombre es el que nos dice cómo va a estar el clima, cómo se va a comportar y cómo la vamos a pasar en esta Semana Santa. Así que pase adelante, mi hermanazo, mi amigo, mi broderazo. Agustín Moreira. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, Agustín? Igual, igual. ¿Cómo se siente? Pues bien, acompañándote, iniciando ya esta Semana Santa. Saludcita, Saludcita, Semana Santa se empieza brindando. Igualmente, salud. Entonces, con una buena sabor a puro verano. Puro verano, puro verano. Vamos a hablar mucho de las mareas. Voy a explicar qué es lo de las mareas. Bien, porque todos tenemos concepto básico. No es que no sepa. Yo sé que el agua viene y que el agua baja. Pero hay ciertos factores que influyen en muchos accidentes, cuando nos arrastra la ola. ¿Cómo vamos a pasar en Semana Santa? Básicamente, este es el hombre que nos va a decir cómo está todo. Por favor, siéntese, Agustín. Gracias, muy amable. Siéntese. Vamos a hacer... Tengo una receta salvajada. Sencillísima. Muerta. Como pegarle... Como pegarle a un bolo. ¿Verdad? Aunque dicen que es difícil pegarle a un bolo. Difícil, puede ser que se capea muy rápido. Por favor, apunte la receta facilísima. Toda esa gente que es alérgica, le voy a hacer un coctelazo. Espectacular. Apunte, ahí está. Espero hayan anotado. Facilísimo. Tengo un pollito, voy a poner esto por acá. Primero voy a hacer todos los vegetales para no tener que estar lavando tabla, ¿les parece? Correcto. Entonces, facilísimo, muerto, espectacular. Toda esa gente que es alérgica, se muere por un coctelito, por un cevichazo. Entonces, yo se lo voy a hacer con pollo. Créanmelo, créanmelo, que si yo les pongo, si yo no les digo de qué es el coctel, les pongo una banda para no mirar y les doy a probar, no me dicen que es de pollo. Me dicen que es de pescado. Primero que el cerebro es engañoso, trabajamos con el olfato, si no vemos. Y el olfato y el paladar, créanmelo, hagan el experimento y van a ver. Les voy a hacer el coctel de su vida para que toda esa gente alérgica disfrute y la pase muy bien. ¿Les parece? Vamos a poner atención. Cuéntenme, hermanazo del alma, así como yo estaba haciendo un preámbulo, ¿qué es OFENA? Mira, OFENA es el observatorio de fenómenos naturales. Se especializa propiamente en monitoreo climático y eventos de fenómenos como erupciones volcánicas, en la parte de sismo, tsunamis. No solamente en la parte de Nicaragua, sino que lo hacemos a nivel regional como también a nivel mundial, donde recibimos informes, como fue el caso hace poco, que tuvimos un tsunami que ocurrió, acuérdate, aquí cerca de Nueva Zelandia, donde hubo una alerta de tsunami para Nicaragua. Entonces, todas estas informaciones nos hacen llegar todas estas agencias de información climática y meteorológica y sismológica. Y lo que nos compete a nosotros es monitorear y estar pendientes de todas estas actividades, como también puede ser de los eventos climáticos, como lo estamos viviendo actualmente con estas altas temperaturas, que desde el día domingo ha estado bien caliente, ha aumentado las temperaturas. Bueno, propio de la temporada, que ya sabemos ese calor, ese aire que se siente fuerte. ¿A qué le llamamos? Porque yo no entiendo. Vamos a ir a un corte, pero vamos a ir con esta pregunta. Muchos dicen que está a 37 grados con sensación térmica de 42. Espera, relajémonos. Vamos a ver de qué se trata. Me voy a explicar ahorita. Ya volvemos. Regresamos. Yo estoy, a ver, para que todos sepan en qué estamos, yo estoy en la picadera. Chiltoma picada, cebolla picada, tomate y pepino picado. Le pueden agregar mango, le pueden agregar aguacate. Queda delicioso, delicioso. Cuéntenme cuando dicen por qué a veces. Ya les voy a decir a la gente que dice, está 37, es babosada. Pero hay una sensación térmica que la gente sofoca. ¿De qué quiere decir? 37 grados, sensación térmica de 40. Bueno, mira, lo que sucede es que la temperatura normal, que la que te indica tu termómetro, dice 37 grados. Pero cuando salís del ambiente, que estás aquí, por ejemplo, bajo techo y salís hacia afuera, esa sensación, ese golpe de calor es lo que nosotros llamamos sensación térmica. Es el calor del ambiente donde se combina con elementos externos. ¿Cómo los elementos externos? El pavimento, lo que es la falta de árboles, la radiación. Todo lo que está dando radiación es lo que te aumenta esa sensación térmica. Entonces, voy a decir, el calor está sofocante, es un calor húmedo, un calor seco. Entonces, esa es una sensación térmica. Está más sombreado adentro que estar afuera. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que decimos? El golpe de calor o la sensación térmica es aquella temperatura, la cual está agregada a otros factores externos que la hacen aumentar más, como el pavimento. Es color negro, entonces concentra más calor y como cae agua, entonces llueve o lo que sea, eso incrementa. O sea, más que cuando andas caminando en la calle y te estás sintiendo la sudoración, eso hace que estás perdiendo el líquido de tu cuerpo y te estás deshidratándote más. Mire, vamos a hacer una pregunta aquí importante. Este hombre es experto a las mareas. Me estaba explicando que la marea empieza a subir a las 10 de la mañana. O sea, a las 3.35 comienza a subir la marea en este periodo. Hoy lunes, por ejemplo, sube la marea a las 3.35. A las 3.35 está en el tope. En el tope máximo de cobertura del cuerpo de agua. O sea, en todo lo que es la capacidad de almacenamiento del mar. Ok, ¿cuál es el problema de las mareas? ¿Cuándo es más peligroso bañarse en la playa, en el mar? Peligroso bañarse es en cualquier hora. En cualquier hora. El que no sabe nadar, en cualquier momento se puede bañar hasta inclusive en una pana de agua. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Que cuando tenemos temperaturas y tenemos alta concentración de mareas, es necesario saber cómo estamos nosotros para poder estarnos bañando. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos bañándonos, debemos saber a qué hora es la precipitación, perdón, la temperatura y a qué hora es la marea. Si la marea comienza a las 3 y 15 de la tarde, a 3 y media, significa que dentro de 3 horas antes, 2 horas antes de las 12 al mediodía, el mar comienza a llenar. Entonces... Ya empezás a sentir que el nivel de agua sube. Correcto. Entonces, cuando una persona está bañándose, está a nivel de sostenimiento en el suelo. No, ¿qué pasa? Tus niños están en la orilla. No, ahí están bien. Con costo le llega, pero en menos de una hora, que una hora en la playa pasa así. Correcto. Entonces, ¿qué onda, mi hermano? La foto pasa una hora, en 5 minutos pasa una hora. Cuando miran a los chavalos, yo no los veo. Correcto. ¿Por qué? Porque el mar llena, te llena la parte de la orilla de la costa, te agarra al que esté ahí, que no esté bien equilibrado, y más si es una persona que no tiene condiciones, o un niño, lo agarra, lo arrastra y se lo lleva a mar profundo. O está con sus traguitos. Correcto. ¿Por qué razón? Porque como el mar está llenando su cuerpo de agua, entonces, ¿qué sucede? No tenés capacidad de tocar suelo, y lo que haces es que estás flotando, y como estás flotando, te sentirá desesperación, y entonces te está arrastrando el agua, conforme está llenando, regresa. Entonces, en esta Semana Santa, la idea, la hora, como idónea de bañarse, entre 10 de la mañana y 2 de la tarde. Entre las 10 a las 12 del mediodía. Si es posible bañarse en horas tempranas de las 8 a las 10, porque así, de las 10 a las 12, tenés la radiación solar, tenés el golpe de calor, tenés la insolación, tenés la deshidratación, y tenés el problema de que te quemas la piel, y después decías, me bronceé, y andás botando después el montón de pellejos, hablemos así popularmente. Y entonces, si te vas a meter, después de las 4, ingeniero, a la orillita, porque ya está bien lleno. Correcto, porque está lleno el mar, y entonces comienza la otra fase, comienza la fase del vaciado del mar, que nosotros conocemos como la vareja baja. Claro, cuando ya llegó, el tope, porque viene para abajo después. Correcto, entonces comienza lo otro contrario, arrastrar todo lo que está al lado, a la orilla, va para atrás. Bueno, vamos a un corte, ingeniero, seguimos, estoy en la picadera, no se mueva, por favor, ya van a ver esta belleza, un ceviche para alérgico. Riquísimo, no le va a pasar nada, a usted le tiene alergia, no le va a pasar nada, ya volvemos. ¿Cómo estábamos? Estoy hablando aquí con nuestro ingeniero, él es presidente de OFENA, una institución que ve el clima, volcanes, marea, mares, todo. Todo lo que es fenómeno natural. Así es. ¿Verdad? Estábamos hablando de la hora más idónea para bañarse, entonces yo diría, ingeniero, que o te bañas en la mañana sin problema, antes de mediodía, esperar de 12 a 3, que el sol está horrible, y después de las 3, que la marea esté en el tope, te vas a bañar en la orilla. Más o menos esa sería la... El recomendable sería que se bañara principalmente entre las 4 a las 5 de la tarde, cercano a la orilla. Ah, ok. Porque el mar está teniendo una condición más brusca en relación a que el momento que se está vaciando, está teniendo arrastre hacia la parte del fondo del mar. Y recuerden que tenemos también algunas corrientes que son unas corrientes internas, que son las que se pueden encontrar entre dos entradas de agua y una de salida. Esa entrada... El famoso triángulo de la muerte. Correcto. Entonces, esas dos entradas de agua y una de salida, es la que puede agarrar a cualquier persona y se la arrastra al fondo. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Cuando esta persona ingresa, está luchando para buscar cómo salir. Salir a nadar y entonces una corriente lo está agrando en sentido contrario. Entonces, lo que debe hacer, si es una persona experta en nadar, debe dejarse ir con el agua y buscar después ya cómo salir posteriormente en otra forma. Pero alguien que sepa nadar y que va a ir al mar profundo. Experto como yo. Correcto. Así como que puedas ir tranquilamente llegando a las altas mares allá al fondo. Ya volvemos. Vamos con el tiempo de la noche. No se mueva. Usted sabe qué es lo más lindo de hacer un cóctel. Hay dos tipos de cócteles. Tenemos el cóctel cuando es un marisco suave, tierno como camarón, de pescado, de almejas, de conchas. Son texturas suaves. Te la puedes cocer con el vinagre y con el limón. Perfectamente. Pero si vos vas a hacer un ceviche de pulpo, de calamar, de, te dicen el súper que es tiburón, anguila, hay que pasarlo por agua. Ahí me van a decir horrores en las redes. Bienvenido. Pero son mariscos que tienen una textura bien densa. Por lo tanto, si va a tener algún tipo de bacteria o algo por el mal manejo, si es productora que ya no come de cócteles de eso. ¿Verdad? Eso es lo que come de pequeñito de camarón. Si son suaves, lo coces con ácido sin problema. Si son texturas duras, hay que cocerlo en agua caliente. Pasadito con jengibre y sal. Nada más. Ese fue el tip de la noche. Hasta con caballitos de mar le echan a veces. Hasta caballitos de mar, erizo, todo le ponen. Cucaracha le llaman a otra. Cucaracha le llaman a una cucaracha de mar. Sí, pepino de mar. Entonces, esas texturas son hulosas, son fuertes. Y tienen, y tienen, así dicen la productora que a ella le encantan los maricos que le dejen. Ah, bueno. Dicen que si son camarones mejor. Pues, me encanta a mí el ceviche de camarón o el cóctel de camarón. Pero, este es para mis amigos alérgicos. Les voy a solucionar su problema. Sí, porque en esta temporada muchas personas no consumen el marisco porque son muy alérgicas. Increíble, yo no sé cómo pasa eso. Me duele por ello. Aquí tenemos más o menos una cantidad decente. Ponerlo en este bol. Yo hice el pepino diferente. Como para que tuviera otra textura. El ceviche. Miren qué lindo se va viendo. Sí. Precioso. Vamos a ponerlo por acá porque vamos a trabajar el pollo. Como ya no vamos a usar esta tablita, ya puedo poner esto aquí. Entonces, ya no tengo problemas. Vamos a quitar la piel. Vamos a quitar la piel. Para quitar la grasa. Para quitar la grasita. Para quitar la grasita. Pero no vamos a tener lluvia. Ay, semana tanta que ha sorprendido. Bueno. ¿Cómo se ve? Yo miro que hay unos fríos horribles en Estados Unidos, en México. Bueno, que todo esto es parte del cambio climático. Recuerda que estamos teniendo un fenómeno que es el fenómeno de la niña. Que está afectando y la niña significa lluvias. Ay, sí, las niñas molestan. Bastante. La niña molesta muchísimo. Entonces, ¿qué sucede? Que esta niña está generando bastantes condiciones de posibilidades de lluvia. Y estas lluvias son repentinas. Hemos tenido, por ejemplo, algunas lluvias ahorita de repente. Llovió en Chile. Sí, en Chile ha estado lloviendo también en el norte. Sí. Bastante allá en la zona de Bluefield. En la zona también de Bilby. En el Triángulo Minero ha llovido muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Con estas lluvias que están cayendo son las que están afectando bastante en algunas zonas y que son lluvias atípicas. Pero no quiere decir que en Semana Santa no vayamos a tener alguna. Sí, vamos a platicar también, ingeniero, con esto. Vamos a ir a un corte. Vamos a preguntar por qué las playas han cambiado. ¿Por qué también tiene que preocuparse uno? Ahora la mayoría de las playas hay como un vado. Sí. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué las playas están diferentes? ¿Por qué hay más agua? Ya volvemos, ¿ok? No se muevan. Sí, ¿cómo estamos? Gracias por seguir con nosotros. Que tenemos aquí parte del equipo del ingeniero que dice que hoy ya quieren su coctelazo. Mire, vamos a hacer los daditos. Vamos a hacer los daditos. Está bien fino. Esto va a estar rapidísimo. Tengo el agua hirviendo. Esto es como pegarle a un bol. Ya le dije. Entonces, cuénteme por qué las playas ahora están como en un hoyo. Parece la una ahora. Bueno, mira, lo que sucede es que ha habido varios eventos de fenómenos naturales, como fue el caso del tsunami que tuvimos en el Pacífico. Eso modificó toda la topografía de la textura del suelo, del océano. Y entonces todo esto cambió. Se hizo más profundo. Entonces eso generó que tengamos entonces una cavidad más distinta a la que teníamos hace 25 años atrás. Claro. ¿Qué sucede también? Que estamos teniendo que el mar, has visto que tenemos un fenómeno que se llama el mar de fondo. El mar de fondo es cuando el mar comienza y comienza a socavar y saca la arena del mar. Y se miran unos montículos ahora enfrente. Y la saca. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que como hay más cantidad de agua en este cuerpo de agua, significa que se están derritiendo los polos y está aumentando el nivel del mar. Entonces, aumentando el nivel del mar, significa que necesita un lugar donde acomodar todas estas aguas. Entonces, naturalmente, lo que hace el agua, el mar de fondo, es sacar la arena, que ya no va a necesitar, y concentra más cantidad de agua. Entonces, por eso es, cuando vos caminas, de repente encontrás aquel vado hasta el fondo, donde vos ya te sentís que estás entrando más profundo. Horrible. Muchos años atrás, 30 años atrás. Era plano. Vos podías caminar hasta el fondo y no había problema. Sí, en el mar vos mirabas a la gente que estaba ahí adentro y estaban tocando. Correcto. Entonces, ahora ya no. Entonces, ahora el asunto es que es diferente. Entonces, ahora hemos cambiado una topografía propia del suelo marino. Y esto, entonces, tenemos que tener mucho cuidado en el momento que vayamos al mar. Yo recomiendo a cada persona que vaya al mar, que tenga mucho cuidado al momento que llegue a una playa que no conoce. Mire, ingeniero, vamos a salar el agua. Sal y ajo. Un poquito de picante. Un poquito de pimienta. El agua está hirviendo. Esto es rapidísimo. Son tres minutos. Está bien picado el pollo. Usted puede poner un pedacito de jengibre, si usted desea. Eso es opcional. ¿Por cuánto tiempo lo coces? Es que está, mire, no es nada. Es una pechuguita picadita. Son tres minutos, full fuego. Aquí para apurarnos en el canal, lo pongo. Voy a cambiarlo de hornilla. Lo pones a incendio inmediato. Lo pongo, ahora ya ama el doble de fuerte. Y quitamos esto que está contaminado con el pollo. Sí. Vamos por acá. Nos lavamos un poquito de las manos, aunque no es tan que... Siempre que cuando trabajamos con pollo tenemos que ser bien cuidadosos. Sí, por la salmonella. Bien cuidadosos, sí. Sí, hay una fuerte contaminación inmediatamente. Sí, aquí estamos. Salita. Tenemos un tomate. Un cuarto de pepino. Media cebolla. Ahora vamos a agregar sal. Una. Dos pizcas. Esto no estaba en la receta. Yo siempre pongo algo especial. Una. Dos. Tres cucharadas de salsa inglesa. Vamos a poner siempre, siempre un toquecito de ajo. Un toquecito de chile. Un toquecito de pimienta. Y el secretico. Naranjagria. Ya no estoy usando limones. No traen sabor. Oiga, oiga, ese es productora que en su finca había bastantes limones. Pero no me dice nada. No me dice nada. Dice que no le avisé. Entonces es naranjagria. Naranjagria. ¿Está? Vuelve a ver. Pero puedes usar también el limón. Ah, mejor. A veces el sabor puede ser un poquito mejor. Pero está carísimo. Sí. Y no lo voy a sacar. A ocho limones no le saco esta cantidad de jugo. Y un limón pequeño vale dos cordos ahora. Dos cordos, hasta cuatro pesos. Sí. Entonces no voy a sacar esto, miren. Vuelve a ver. ¿Miró? Sí. Es una barbaridad de jugo. Aquí está. Mezclamos. Hasta que se le ha sacado la boca a mi compañero. Estamos esperando. Allá tenemos dos amigos también. Ah, que están en una sola. Vamos a ver esto. ¿Vuelve a ver este pollito? Sí. Vamos a ir sacando la copita. Lo ideal sería dejarlo enfriar. Aquí por el efecto show, y a mí no me gusta traer nada preparado. Sí. No me gusta. Voy a ponerlo caliente. Y lo voy a sentir un poquito caliente porque está en el momento. Pero lo deje enfriar y queda fantástico. A ver. A ver. Completamente. Cocido. Podemos constatar. Está bien cocido. Entonces, ojo. En su casa, por favor, déjenlo enfriar. O lo pasan por agua con hielo rápido. Y lo sirven. ¿Ok? Voy a poner una cantidad más o menos. Si lo hubieramos agarrado. Vamos. Vamos a ver porque no quiero que sea con suerte. Él va a ver. ¿Cómo lo mira? ¿Qué cara le mira? Aparece pescado. No, sí. Hasta parece pescado. Lo bueno es que el pollo queda simple. Oh, sí. Se queda simple y el pescado, acuérdate que también es simple en ese aspecto. Sí. Pues aquí estamos. Copita. Copita. Le podemos dar un jalapeño, como les dije. Mango, aguacate. Lo que ustedes quieran. Vamos a ponerle un poquito más de naranja. ¿Le parece? Correcto. ¿Te gusta el ácido? Bastante. Acuérdate que ese es esencial en un ceviche. ¿Te gusta el picante? Ya va a ver. Vuelve a ver, papá. ¿Le gusta el picante? Claro. Si no, no lo consumen. ¡Arácate! Venga para acá. Volví a ver, papá. Alérgicos. No se preocupen. Alérgicos del mundo. De vos te ve para el mundo. De vos te ve para el mundo, papá. Excelente. Vamos a probarlo para... A ver, a verlo. Desde el fondo, desde el fondo. Que se vea con los jugos. Bonito. Te felicito. ¿Cómo está? ¿Va a probarlo? Excelente, pruébelo. Dígame usted, porque si le falta sal, si quedó salado. No. Es su punto. Y realmente se siente que no es un pollo. Wow. Pareciera que fuera un pescado. Wow. Te felicito. Mucho gusto. Te quiero mucho, mi hermano Ophena. Te quiero. Papá, hasta la próxima. Amigo. Cuidado cómo se bañen, ¿ok? Ok. 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 Ok.